Bienvenidos un día más a Maral Rectis, segundo vídeo del día, el primero, una batalla de Dem de Don Reafiador Full Pente Skill contra Hawker Joker, batalla que no la podéis perder, tiene rimas Que te llegan al fucking corazón y ahora tenemos un nuevo canal al que reaccionamos El Corral de Jimmy, muchísimos ya lo conoceréis por su famoso desbloqueando logros en batallas de gallos Mucha gente me lo ha pedido, me han dicho, incluso Jimmy me ha dicho que está muy orgulloso de ser el creador Desbloqueando logros en batallas de gallos, así que vamos al fucking lío Ya sabéis que le tenéis que dar mucho amor al Corral de Jimmy que os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor sin mi carita Y vamos a ver qué es esto, creo que vimos algo parecido de William Ed, ¿no? Pero el creador de esto de Desbloqueando Logros es Corral de Jimmy Así que vamos al lío, si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go, 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 ¿qué pasa? Ah, vale, ahora sí The Trigger Oh, the Trigger Ain't nobody gonna do it for you Necesito un pucho, creo que lo voy a buscar Me voy a dar una vuelta, yo no pude descansar, estoy cansado He hecho garcha, por fin me encuentro con un pucho y encima no rimo sobre la marcha Porque así es como debe ir, así es como entra O si es como hace con la palabra que se concentra Bro, desde serio, me voy para allá Muy buena está, la ronda de freestyle Puedo hacerlo tranquilo cuando rimo en el juego Podré improvisar mientras pendo el cigarro juego Vamos a probar, me lo pongo en la boca Los cosas empiezan a sonar medio como más loca Pero el mal toco cuando clava rima no equivoca Entonces espero que viene el pucho tranquilo y te lo toca No quiero arrancar porque tiene mala llama No quiero arrancar la reconcha de tu amor No quiero arrancar la boca en tu cara Pero lo que voy a hacer es para ustedes, mis pana Un truco de magia como pasa la borrita en el bandi Y vas a decir que da como un mangui ni a palo Porque si lo prendo, mientras rapeo te sorprendo Y encima prendo, te comprendo Hago rima de una forma bien piolana Pero lo prendo y entro rimo con los zonas No quiero prender y entro se lo reacciono Los conchas de la lora Así que no está prendido Preguntas de Siguierrilla viste allí en provincia Nunca lo vi Paso campeón Madre mía Míralo, escúchalo, parguera Venga, hilo, como se está creciendo Sub una canción Nooo Sacaste ventajas de una difícil situación Hostia Ganaste ya desde que empezara la batalla Yo hago que mis rivales se emputen Que mis rivales se enfaden Que me avienten cerveza Que me tiren la tablet Que me suban al crew Que se retiren del jale Que me nieguen el agua Que buffen como animales Tú, tú Haces reír a los tuyos Que se vayan contentos Tú, provocas lástima y depresión en un momento Tú, eres una pequeña semilla Que dará frutos con el tiempo Pero esta noche te me callas Y respetas al maestro Así que regresa a tus videojuegos Logra los que no has terminado Rompe todos los récords Públicalo en Face en un estado No, la neta a mí también me gusta jugar Desde que estaba chavo Y aquí es cuando sale Haz que Draco sea tu perra Nuevo logro desbloqueado What the fuck Que grande Y a vos que decirte te desvelo Mi vieja me contó Que una nube sola no hace el cielo Por eso solo tengo un lobo La rima improvisada Te pienso matar Tu cigarro se va a pagar a boca nada No hace una nube sola al cielo Y un lobo solo no hace una manada Respondí un dicho con otro dicho Y además con la misma figura Era un paraleísmo total Igualito RC decían Significa recagado Y ahora va a regresar a su casa Enojado Porque se quedó en los cuartos Igual que el año pasado Oye, 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 oye Cuidadoo Oye, oye, oye Oye, oye, oye Dale, RC Naruto Pues es Que yo lo vea A la de tres Tres Ooooo Ruido para Dominic Gracias, gracias Estas son basuras Lo que me ha tirado Yo tengo estructuras De un flow más pesado Yo estoy a la altura Y él está muy bajo Y yo no tiro ningún punch Porque ya se le acabaron Ooooo Nada, nunca se me acaban Echad la cuenta de Uno Dominic La bestia de RC O qué vaina O, 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 o O, o, o Mano arriba, ¿qué? Mano arriba, ¿qué? ¿Cómo? Bien, bien RC Se va a ir traumado De por vida Porque ya le gané Cuántas veces seguidas Y bien dicen que La tercera es la vencida Pero esta ya es la quinta Porque no mejor lo olvidas Mano, foca ¿Están listos? Rockson a la cuenta de tres Una Dos Tres Dominic Le ha ganido el mismo adversario Tres veces Bueno, Dominic Ticó que eran cinco Pero madre mía, RC No levanta jameta Madre mía Quien está aquí Carnet Rompista la marrera en el salido Batallaron sin camiseta Es verdad Yo creo que lo único que no hay A las que el autor No tienen camiseta No puede ser posible Que el Ben sea mejor Que tú De toda la maldita improvisación Ya sé que el estima Es muy grande Y es amable Es responsable En las batallas Lo que no tiene de padre Entiende Es un alarde Cobarde Pero ven a ver Que en esa pasa Llora sangre Es cierto En las batallas Yo soy el segundo lugar Pero con eso Créeme Que hay oportunidad Tú como todo También has tenido La oportunidad Y como todos los putos Se no lo supo aprovechar No hables de pendejo Otra vez de mi hijo Todos me lo tiraron Se ve que sus padrastros De pequeños Los traumaron Sabes que esas cosas Que tiran No me dolieron Solo está traumado Porque a él Tampoco lo quisieron Me han tirado una cosa No lo he visto Pero quería coger Ella estaba de pendejo Su papá Y va a perder Eso no le paga El pedo escolar Que te espera Llegando a casa Otro trauma familiar Bro Sí señor Última Última Yo solamente vengo Y el ajo en la rama Oye yo soy como los bomberos Porque yo estoy en la cultura Sin importar el dinero Sin importar el dinero Pero cuando rapeo Si este cara el campeón Lo estoy haciendo un niño Que ni que años Tendría 13 Oh vete ya cabrón Yo soy el patrón Yo soy el patrón Yo soy el aporte Y es normal que cuando diez Me impuso el gobierno recorte Ves my bro Tengo el cerebro tan potente Que Platón ve mis ideas Y se plantea generar un molde Otro modo que yo pongo Yo descompongo un molotov No soy molotov Pero mi estilo Si que es un cóctel Oh Estoy haciendo rap tranquilo Y es normal que si el rapper La tiene pequeña Es normal que en el porno Estorbe Por eso chico En el rap yo te doy laxante Soy un mutante de rimas En tarimas no tengo ni nombre Tengo estructuras que te matan Sobre el track El pijo va en el gran mistral Yo voy a navegar con caronte Entonces tú me quieres medicar O rejar Si quieres aprender mis técnicas Vente a lo alto del monte Oh Estoy haciendo rap el mango Conozco el cuando El quién Pero nunca el dónde Yo hago todo con la misma terminación Puedes ver el olor Pero nunca sabes Dónde coño Es como coño Se rapea Mirad te noquea Porque estoy haciendo rap tranquilo Y off Tiempo Pero el tiempo No es el caso Yo vivacio con mis roles Increíble beta Es que es impresionante Lo de este cabrón Locurote Locurote en la calle Agradecimientos Bueno aquí tenemos Los agradecimientos Del corral de Jimmy Y ya hasta aquí Eh joder No había conocido esto Y la verdad es que Resulta muy curioso Porque siempre Cuando lo estoy viendo Digo Y qué logro Pondrá desbloqueado Y muy 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 gracioso Para mí Por favor ponedme en los comentarios Qué logro os ha gustado más A mí el de Garnet Y supera la velocidad del sonido Qué cabrón Jimmy Ja 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 Garnet Será cabrón Que se cabreó un montón Con huesitos Menudo salseo Hay incluso en batallas De gallos Yo ya me quedo Rotísimo en siete Muchísimas gracias a todos Por estar un día más aquí Como al red Darle mucho amor Al corral de Jimmy Y si queréis más Desbloqueando logros Mil likes Sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No